En la última Eucaristía de su visita a Colombia, celebrada en la zona industrial de Cartagena, el Papa Francisco destacó el esfuerzo de las víctimas de la guerra en Colombia para perdonar a pesar de las heridas que les dejó el conflicto armado de 53 años. Francisco reconoció que Colombia hace décadas que busca la paz y no ha sido suficiente que dos partes se acercaran y dialogaran, sino que ha sido necesario incorporar a muchos más actores a este diálogo. Cartagena ha sido llamada la heroica por su firmeza desde hace 200 años en defender la libertad conseguida y agregó que esta ciudad en el Caribe colombiano desde hace 32 años es la sede de los derechos humanos. El pontífice aseguró que las heridas ondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se da posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que los crímenes se repitan. Francisco celebró la última Eucaristía ante miles de fieles que escucharon los mensajes de paz, perdón y reconciliación que fueron reiterativos en todos sus actos públicos en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El líder de la Iglesia Católica, quien llegó a Bogotá el pasado 6 de septiembre, concluyó su visita pastoral a Colombia y partió a Roma desde el Aeropuerto Internacional de Cartagena. Con información de Edelmiro Franco, enviado en Cartagena, Notimex.